Los acordes de música sin igual y una feria de colores en Atavío Regional que lucen bellas mujeres de mi rincón tropical con un corte señorial hacen su entrada triunfal luciendo primores mil los bordados del huipil y ya se inicia la danza que causa alegría y asombro baila docega la danza con una pide en el hombro negras prensas te coronan, musileña niña mía los motivos que te adornan son todo color y alegría que tus finas ya resuelvan baila, baila, flor de piña ¡Bravo! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.